Curioso y paradójicamente, la pastora y abogada Pablita Cabrera, sí, aquella famosa pastora de los orgasmos felices en la pareja, ha favorecido únicamente el aborto siempre que la vida de la madre corra peligro y dejando tajantemente claro, eso sí, su rechazo a las restantes dos causales que son la malformación del feto o el incesto. Equilibrio de una sola causal, no a las demás causales para el aborto. Solo cuando la continuidad del embarazo pone en peligro la vida de la mujer. De lo contrario, los diputados y los senadores que no se aboquen a esto, a esta barbarie, porque va a ser una barbarie de asesinatos de manera olímpica, en donde todo el tiempo, cada muchacha que quiera, que salga por ahí, quiera librarse del embarazo por miedo a lo que diga la sociedad, va a querer hacerse un aborto diciendo que la violaron. ¡Gracias!